Investigación Comunidades informadas Periodismo independiente Innovación Democracia Rendición de cuentas Transparencia Todo esto es lo que queremos lograr con la cobertura de Elecciones Municipales 2020 desde la voz de Guanacaste. Si te interesa que sigamos cubriendo las noticias que te importan y que son relevantes para vos, que sigamos haciendo investigaciones como la que publicamos sobre cómo la religión evangélica y influencia en la política local, por favor apóyanos. Tenemos una meta de 10 mil dólares para cubrir de manera completa las elecciones municipales del 2020. Si te interesa, apóyanos. Dona.